Con el fin de la vía electoral, los candidatos han podido hacer propaganda para sus campañas, pero nosotros queríamos hablar de sus propuestas, y por eso hemos venido aquí al Parque Urracá a hablar con algunos ciudadanos sobre dichas propuestas, sin que sepan los nombres de los candidatos. Bueno, es bastante importante, pero no son las únicas cosas que deberían. Yo pienso que la educación en todos, no solamente en esas materias, en todos los ámbitos, desde temprana edad, en la estructura más que todo, porque de qué sirve que tenga una buena materia por si no tienen dónde darla. Bueno, que a veces son los mismos maestros, son los que no hacen que lo avance. Estoy totalmente de acuerdo porque siento que en Panamá hace falta muchísimo más empeño en la educación. Tristemente somos una de las peores educaciones que hay, básicamente, en el mundo. Me faltaría el español. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una debilidad, ciertamente en matemáticas, sobre todo en lo que es comunicaciones, la parte escrita, la parte oral, la redacción de los estudiantes, llevan muchas debilidades a la universidad. Y es un proceso que viene desde las primeras etapas. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa propuesta porque es algo que beneficia para el pueblo, para todo el mundo. Pero que la plata que le van a dar, que lo usen para lo que están exigiendo, para lo que quieren. Bueno, los municipios necesitan mucho dinero, a lo mejor que sean bien invertidos. Porque hay muchas cosas por hacer. Siempre y cuando realmente lo utilicen en proyectos y en planes que benefician a la comunidad, no hay problema. La desviación de los recursos es lo que nos lleva a que muchas provincias no tengan cuestiones básicas como saneamiento, acueductos, escuelas. Pero realmente si se aplica y se invierte en lo que debe ser, sería genial. Depende del alcalde que esté. O sea, si es un alcalde que sí hace cosas, que hace parques para perros, parques para niños, les pone cosas para hacer ejercicio, está bien. Con la reelección depende del candidato que sea, ¿verdad? Porque hay unos que pueden tener buenas propuestas, que hayan hecho buenas cosas ahora o antes y se quieran tirar otra vez para seguir haciendo buenas cosas. Y hay otros que no han hecho absolutamente nada y no me quieren seguir ahí con la plata. Todo eso yo estoy de acuerdo. Porque, mire, una persona no cuesta 10 años, no hay 15 años en un solo puesto. Al tener ese puesto, más el puesto que tiene, los otros puestos que tiene por fuera. Yo creo que también hay panameños que están capacitados. Sí estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí. Porque en la medida en que haya menos, de pronto entre menos personas hay menos desviación de fondos y vamos a cubrir todas esas nóminas. Y toda esa parte se puede utilizar en otros proyectos como salud o educación. Sería muy interesante. ¿Interesante cómo? Muy, muy interesante cómo vaya a serlo. ¿Sabes de qué candidato estamos hablando? No. ¿No? José Blano. ¿No? Sí. ¿El del municipio? Ese mismo, sí. Ok. Es el que hizo el parque. Bueno, el señor Blandón tiene buenas propuestas, pero yo le voy a decir absolutamente, yo no, yo no compré ninguno, ni ninguno de ellos. Pero todos tienen que prometer el santo Blandón. Todos, la misma propuesta. Los cinco, los seis, ¿qué están ahí? Los siete. Los siete tienen la misma propuesta, la misma propuesta, todos tienen la misma, porque eso es lo que necesita el pueblo, pero vamos a ver si lo cumplen. Es lo que tienen que cumplir.